Escucha, esto es solo un minuto en tu vida diaria Dijo Jesús de Nazaret, hay mayor felicidad en dar que en recibir Tú naciste para dar, en tu hogar puedes dar el amor que llevas dentro El apoyo a tus amigos y a todos el estímulo Puedes dar lo mejor de tu trabajo, tus oídos y labios para consolar a los demás Así como tu alegría a los tristes Tú puedes dar amor en cada detalle Puedes dar felicidad a quienes vayas encontrando por el camino Hay mayor felicidad en dar que en recibir Esto fue un minuto en tu vida diaria Tu mensaje en un minuto Escucha, esto es solo un minuto en tu vida diaria Hoy es el día más bello Este día que vives es el mejor El único que puedes aprovechar Disfruta a tus hijos hoy Ámalos Hoy es el día más bello No importa el tiempo perdido Vive a plenitud del presente Prepara la felicidad del futuro Hoy es el día más bello El único tiempo que tienes entre las manos Esto fue un minuto en tu vida diaria Tu mensaje en un minuto Escucha, esto es solo un minuto en tu vida diaria Todo el que se acerca a mí Me pide algo El rico aburrido mi conversación El enfermo mi tiempo El pobre mi dinero Y me siento mal Tú puedes dar Soy alguien muy ocupado No puedo hacerlo todo Hay algo que siempre puedes hacer Orar por los que te rodean Tú puedes, con tu oración Fecundar tu propia vida Esto fue Un minuto en tu vida diaria Tu mensaje en un minuto Escucha Esto es solo un minuto en tu vida diaria Dijo Jesús de Nazaret Hay mayor felicidad en dar que en recibir Tú naciste para dar En tu hogar En tu hogar Puedes dar el amor que llevas dentro El apoyo a tus amigos Y a todos el estímulo Puedes dar lo mejor de tu trabajo Tus oídos y labios Para consolar a los demás Así como tu alegría a los tristes Tú puedes dar amor en cada detalle Puedes dar felicidad A quienes vayas encontrando por el camino Hay mayor felicidad en dar que en recibir Esto fue Un minuto en tu vida diaria Tu mensaje en un minuto Ven para acá Sí mamá Dime ¿Ves el chicote que está ahí en el rincón? Sí Lo veo mamá Bueno Pues tráemelo Pero ya ¿Qué quieres hacer con él? Tú tráemelo Y después verás Ah Ya entiendo ¿Quieres pegarme verdad? No quisiera Pero si te portas mal A eso me obligas Perdóname mamá Si lo merezco Hazlo Pero te prometo Que ya me portaré bien Entendió lo que el Espíritu Santo nos dice Honra a tu padre Y a tu madre Pero a veces las cosas No le salían bien Voy de compras al mercado del pueblo No tardo mucho Pórtate bien ¿Qué haré mientras llega mi mamá? Ya me aburrí ¡Ya sé! Voy a jugar a la tiendita Ponemos esto aquí Luego ¡No! ¿Cómo voy a jugar a eso? Si no hay nadie quien compre Mejora de pelota ¿Qué habrá allá arriba en ese bote? A lo mejor son dulces O galletas O chocolates ¡Mmm! Pero no lo alcanzo Una silla ¡Aquí está! ¡Por fin lo alcancé! ¡Ay! Ahora sí Sin que derrumpí el pomo lleno de aceite Imagine recogiendo los vidrios Limpiando el aceite La casa entera olía ¡Fuchi! Pero apenas vio que su mamá regresaba Salió a su encuentro Mamita Mamita ¿Cómo te fue? Bien ¿Cómo te portaste? Ay mamá Toma esto ¿Un palo? Ay escuincle Ya has de haber hecho una de las tuyas Ya has de haber hecho una de las tuyas Sí mamá Y merezco que me pegues ¿Qué hiciste? Me subí a esa silla Para ver que había en aquel bote Y sin saber cómo Tumbé el aceite Y se rompió con todo y todo Aquí está el palo Pégame Lo merezco Miraba fijamente a su mamá Al tiempo que le sonreía Esperando lo que ella hiciera Finalmente Dijo su mamá Mereces que te pegue Pero creo que ha sido un verdadero accidente Te perdono Para otra vez Piensa bien lo que haces Aprendió la lección La verdad Es siempre lo mejor Y le dio gusto Que no le hubieran pegado